Hoy les voy a hablar del enemigo número uno del artista. Y hoy te voy a hablar desde mi experiencia muy personal. No solamente desde las reflexiones que he hecho yo como artista, sino también de la experiencia que he tenido educando en distintos países alrededor del mundo. Lo primero que pensé cuando desarrollé y empecé a escribir sobre este video fue debería hablar del ego. El ego es ciertamente uno de los grandes enemigos del artista porque cuando tú crees, cuando yo creía que sabía, me estrellé contra una pared. ¿Por qué? Porque sin importar de dónde vengan las opiniones, siempre hay algo que te puede ayudar a crecer. El artista nunca se deja de formar y pensar que sabemos o que hemos aprendido todo es un gran error. Es domingo, yo me preparo para una clase online. Mientras preparo café porque café es parte de mi día a día, como siempre. Sin embargo, en la medida que escribí el artículo, me daba cuenta que el ego quizás no era el gran enemigo del artista, sino un momento por el cual vivimos. Porque de alguna manera la vida nos va a bajar el ego. Por las buenas o por las malas. Pero te aseguro que en nuestra vida profesional, en la medida que crezcamos, siempre tendremos que mantener nuestra cabeza baja. Porque de todas formas, por muy talentosos que seamos, quizás no seamos tan grandes como los grandes maestros del arte. O estamos a años luz de ser como un Da Vinci, o un Velázquez, o un Tiziano, o un Rembrandt, o usted para de contar. El segundo ámbito que analicé fue la necesidad de innovación. Y eso lo he visto en el inicio de mi carrera y también lo he visto en muchos estudiantes. La necesidad de innovar parece ser un chip con el que los estudiantes crecen. Y esta necesidad de innovar siempre va de la mano con la necesidad de crear un estilo propio. Cuando analicé estos dos aspectos me di cuenta que ciertamente hay muchas personas que se pierden por ese camino. Pero tanto el estilo propio como la innovación vienen con el día a día. Con el proceso de desarrollo de tu trabajo. Vienen con el esfuerzo, vienen con la investigación, con experimentar la vida, con leer libros, con ir a musicales, con compartir con otros artistas. No se debe presionar por intentar tener un estilo propio. Porque eso no llega de la noche a la mañana. La innovación real viene proceso de una reflexión interna que tú haces constantemente sobre tu obra, día a día, pincelada a pincelada. O al menos eso es lo que pienso yo. Hablando de enemigos, yo no he notado que he tenido tremenda barriga últimamente, así que voy a tener que hacer algo al respecto. Y después de haber estado analizando este tema por mucho tiempo, por muchos años, en el momento en el que me vine a vivir a Estados Unidos, finalmente logré entender en este momento cuál es el enemigo número uno del artista. Y es el sentido de inmediatez. Verás, vivimos en una sociedad que está acostumbrada a la gratificación instantánea. Tenemos en un teléfono que está ahí, por eso no lo tengo en la mano, la capacidad de comprar u obtener cosas solamente con apretar un botón. Esa misma gratificación instantánea con la que vivimos diariamente tú y yo, se ha trasladado al mundo de las artes con la idea de que podemos aprender a pintar como un maestro en un curso, en una semana, en un mes. Y no toleramos el aspecto temporal que implica convertirse verdaderamente en un pintor, en un músico, en un bailarín, en un poeta, en un escritor. Y es eso lo que he comprendido yo, que es el enemigo número uno de la sociedad en la que vivimos hoy. Tengas 12 años, tengas 23 o tengas 56 u 82. Todos queremos la inmediatez, todos queremos aprender de un día para otro y lamento decirte que no funciona de esa manera. Necesitamos aprender a tener paciencia, necesitamos aprender a disfrutar el proceso, porque es en el día a día donde te construyes como maestro. De nada hago yo creando una obra de arte de un día para otro, así, y que de repente no tenga la capacidad de comprender todo lo que me ha llevado a construir esa obra de arte. Es por eso que por ese barranco caemos muchos en algún momento, pero es importante entender que el goce o la felicidad de la artista, la felicidad está en el momento de crear, en el momento de pintar, en ese intercambio que tienes tú con la obra de arte, es donde está el secreto. Y es por eso que quiero hablar de este tema, veo cada vez más la necesidad de personas por aprender de un día para otro, y en realidad no es así. Lamento decírtelo, pero no vas a aprender en un día, en una semana o en un curso que te ofrezca el secreto del arte. Esto lleva tiempo, esto lleva trabajo, pero lo que verdaderamente te da es satisfacción de disfrutar el momento en el que vas a pintar, porque se supone que tiene que hacerte feliz. Recuerdo que hace 10 años entré a una de mis clases un poco molesto por las situaciones que estaba viviendo. En ese momento estaba en Italia, y uno de los profesores me tomó del brazo y me dijo, mira, ven acá, y noto que te sucede algo. Noto que tienes mala actitud, que no compartes con tus compañeros de clase, que no eres comunicativo, y eso no solamente te afecta a ti como artista, sino que afecta el ambiente en el que te desenvuelves. Quiero decirte algo para que lo recuerdes toda la vida. Entrar en este espacio significa que vas a entrar a hacer lo que te hace feliz. Entonces deja tus problemas en la puerta y entra sin los problemas. Que este espacio de creación es un espacio para poder aprender a hacer lo que verdaderamente te motiva a seguir adelante. Y cuando salgas de la puerta, agarras tus problemas y te los llevas a donde tú quieras, pero no aquí. Y así debe ser el momento pictórico. Así debe ser el momento de crear algo que verdaderamente te apasiona. Debe representar en tu vida un motivo de ser y de hacer feliz. A ti y a quienes te rodean. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este video y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!